¿Qué tal? Buenas noches. Yo agradezco la invitación del congresista Manuel Dahmer. Saludo a todos los presentes de la mesa y a los asistentes. Tratar de centrarme en lo esencial. Y sobre todo, es importante venir para subrayar la importancia del foro de soberanía energética y lo que tenemos que plantear. Bueno, como más adelante Juan va a hacer una exposición sobre Petro, yo quisiera referirme a algunos aspectos claves del encaramiento de una política para la soberanía energética. Un primer punto es que todos los países tienen un plan de mediano y largo plazo para determinar el uso de las diferentes fuentes de energía en el país. O sea, su matriz energética tal como está ahora y tal como debiera ser dentro de 15, 20, 25 años, porque el tema de la energía es un tema de largo plazo. Entonces, por ejemplo, si hoy día sabemos que tenemos mucho gas y consumimos poco y además contamina menos, y que consumimos mucho petróleo pero que tenemos poco y contamina más, si sabemos que podemos desarrollar más la energía hidroeléctrica y las energías alternativas, las renovables como la solar o la eólica o la biomasa, entonces cada país, de acuerdo a lo que es su matriz actual, sus reservas, su capacidad de producción y su consumo proyectado, dice qué cosa es lo que va a promover tener en el futuro. Esto lo hacen todos los países, lo hacen las empresas de diferente tipo y sin embargo, en el caso del Perú, y esto explica muchos de los problemas que tenemos, no tenemos un plan energético de mediano y de largo plazo, que esté aprobado por un decreto supremo, por el Consejo de Ministros y que raye la cancha en la cual se puede desarrollar actividad de las empresas públicas y de las empresas privadas. Si un plan de esta naturaleza, que en el Perú existe, ha sido discutido, hay muchas reuniones que se han hecho sobre el tema, ha habido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para la nueva matriz energética sostenible, el NUMES, ha habido reuniones a las cuales yo he asistido y seguramente muchos otros también han asistido acá, pero no hay un plan energético votado, hay un plan referencial. Y esto lo que quiere decir es que si nosotros tuviéramos ese plan y dijéramos queremos el gas de camisea en el sur del país, queremos un gasoducto, queremos abastecer a las regiones del Cusco, Apurímac, Puno, Moquegua, Tacna, Arequipa, dotarlas de gas natural vehicular, que es más barato, de gas domiciliario, de gas para las industrias, de gas para el transporte interprovincial de la zona, de gas para la industria petroquímica, eso lo debería decidir el Estado con la participación de los privados, pero como orientación eso debería primar. Si además el Estado dijera queremos masificar el gas, que el gas llegue a Ayacucho, a Ica, al norte del país, entonces el gas tiene que servir para eso. Si al mismo tiempo se dice disminuyamos la cantidad de petróleo o construyamos parques de energía eólica con los estudios correspondientes, entonces eso se tiene que hacer. Y las empresas privadas tendrán que adecuarse a ese plan y si a alguna de ellas se le ocurre exportar gas, tendrá que ir donde el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio le dirá si puede o no puede exportar de acuerdo a el Plan de Desarrollo Energético de mediano y de largo plazo. Porque la energía no es un tema que pueda ser dejado a la iniciativa privada completa, porque en ese sentido los intereses privados en energía no tienen por qué coincidir con los del país, con su visión de desarrollo, y la mayoría de las veces no coinciden. Entonces yo llamo la atención sobre este tema porque no hay ese plan y no porque no lo haya, sino porque la empresa privada es aquella que tiene la sartén por el mango y dirige la política de este país en los hechos. Todos los demás países a nuestro alrededor, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, todos tienen su plan energético de mediano y de largo plazo. Entonces aquí hay un tema central. Ahora, ¿por qué no existe este plan? Porque de acuerdo a la orientación que tomó el gobierno o el régimen fujimorista en los años 90, lo que se dijo es que todo se determinaba de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda y que en lo que respecta a la propiedad de los hidrocarburos, del petróleo y del gas fundamentalmente, pero también en minería, estos hidrocarburos in situ, o sea bajo tierra, son del Perú. Pero una vez que se extraen, son del concesionario o del licenciatario previo pago de una regalía y eso les otorga la propiedad del hidrocarburos y pueden hacer con ello lo que quieran. Lo pueden exportar, lo pueden dedicar al mercado interno si quieren. En gas hay algunas leyes que obligan un poco más, pero son los propietarios, son los dueños de la molécula y por lo tanto el juego y la cancha se ha rayado sobre esa base y lo que hoy tenemos es un país carente de planes energéticos, carente de la propiedad de la molécula evidentemente y de la capacidad de dirigirla y por lo tanto de una orientación o de un desarrollo, ya ven desarrollo, más bien de un, de digamos emprendimientos energéticos que tienen que ver con las necesidades de la empresa privada y no del país. Y quiero poner dos o tres ejemplos y luego terminar con temas precisos sobre lo que debe y puede hacer PetroPerú. En este momento se está construyendo el gasoducto sur peruano. Voy a pasar encima de los problemas que tiene para el financiamiento. Pero este gasoducto no tiene gas, no tiene oferta de gas determinada. Inicialmente se concibió como un proyecto integral, tenía el gas del Ote 58, el gasoducto y luego al final iba a tener una demanda y se planteaba una petroquímica, era integral. Pero durante este gobierno se desmanteló, el ministro Merino planteó un etanoducto, total, se desvarió todo completamente y luego se ha licitado el gasoducto sur peruano independiente, solito. Y no tiene quien lo abastezca, que podría ser fundamentalmente el Ote 58 o parte del Ote 88. Pero como los dueños de la molécula, en el caso del Ote 58, es la empresa china, CNPC, y en el caso del Ote 88 la tienen comprometida para traerla para acá, no se sabe quién va a dar ese gas. La Contraloría incluso ha objetado el contrato diciendo cómo es que se hace un tubo si no hay el gas garantizado. En parte tiene razón. Pero no se le puede obligar a la empresa porque la empresa es la dueña de la molécula y si quiere vende y si quiere no vende. Así es. Podrían dejarnos con el tubo construido y sin oferta. Y en el caso de la demanda, al final, que debiera ser toda una serie de usos del gas, pero fundamentalmente la petroquímica, el actual Ministerio de Energía y Minas ha desmantelado el comité multisectorial. Entonces, ¿cómo va a haber energía petroquímica si no se sabe bien si va en Moquegua o en Nilo, donde hay disputas territoriales? Hay que hacer un gran complejo, puertos, hospitales, infraestructura, tiene que convocarse a la empresa privada, a los brasileños, a los coreanos, a los franceses, con la participación de Petro Pedú para ver qué petroquímica va a haber. Si no hay la participación del Estado, no va a haber petroquímica. Pero como hay muchos interesados en que no la haya, simplemente en este momento no hay nada. Y no hay nada porque la orientación del gobierno sigue y la propiedad de la molécula sigue siendo de las empresas. Esto es increíble y es una de las cosas que tenemos que atacar. Un segundo punto. En Pisco llega el, los líquidos del gas de camisea. Esos líquidos se refinan y de ahí sale el GLP, lo que consumimos en el Perú, casi el 100%. Ese GLP viene a Lima por buque, un buque del Pisco al Callao. Ahí están todas las instalaciones de Repsol, hay un dinero ahí hundido que pertenece a esas empresas, también a Petro Perú y a otras. Pero, ¿qué sucede? que debido a los cambios climáticos ahora hay maretazos muchísimos y mareas anómalas y los buques no pueden entrar y entonces tenemos desabastecimiento cada cierto tiempo. Entonces, desde el 2007 hubo una iniciativa que se planteó para hacer un tubo desde Pisco a Lurín, plano por tierra desierto. Y la empresa Plus Petrol se opuso porque dijo que no le interesaba y que si hacían el tubo ellos no iban a vender el gas porque el gas es el GLP es de ellos y se paró. Hace dos años y medio Pro Inversión retomó el proyecto y ya no sé cuántas veces se ha postergado, cuántas veces he ido yo a seminarios a comentar y se posterga y se posterga y se posterga. ¿Por qué? Porque el dueño del gas no le interesa que haya un polo alternativo en el sur donde haya que hacer nuevas inversiones y se pueda tener digamos el Callao de un lado y el sur de Lima del otro de manera a que se abastezca de manera adecuada. No se puede. Lo bloquean y lo bloquean y lo bloquean y el ministerio acepta. Un tercer tema en Pampa Melchorita donde se exporta el gas algo que estamos en completo desacuerdo pero en ese sitio en Pampa Melchorita cuando estaba en el directorio de Petro Perú había un acuerdo con Repsol de que se ponga un cargadero para que ese gas liquefactado que se reduce en 600 veces y se va al buque se haga un cargadero así se llama para que pueda abastecer camiones cisterna como los que vemos especiales para que puedan transportar un gas liquefactado que puede ir a 900 a 1000 kilómetros sin ningún problema. El cargadero cuesta 15 millones de dólares o sea la instalación para poner una boca ahí que alimente la cisterna. En ese momento Perú LNG nos dijo ya lo vamos a hacer ya está ya está luego el proyecto con Repsol se cayó por diversos motivos y en el 2013 Pro Inversión licitó para que de ese cargadero pueda haber cisternas que vayan al sur a Arequipa Moquehuitagna y cisternas que vayan a las grandes ciudades del norte ya está licitado. a Chiclayo Trujillo Chimbote quizá me olvido de alguna y creo que hasta Cajamarca. Está licitado el norte lo ganó Promigás de Colombia el sur lo ganó Gas Natural Fenosa de España han comenzado ya a romper las calles pero oh sorpresa el cargadero todavía no se construye el cargadero de 15 millones de dólares para 20 millones de pies cúbicos diarios todavía no comienza años después que se dijo que iba a comenzar seguramente hay intereses de Perú LNG de no vender ese gas en el mercado interno entonces con licitaciones ya realizadas ganadas por empresas todavía no se puede tener un cargadero de 15 millones de dólares donde hay que cambiar una boca para que esa boca alimente los camiones cisterna porque no tenemos no somos los dueños de la molécula los dueños son ellos y no se les puede decir nada porque es de ellos todo el plan de masificación en el Perú porque este es un plan hecho por parches no hay un plan nacional de masificación sobre la base del uso del gas en Ayacucho también se licitó para Graña y Montero dos años y medio en Ayacucho el tubo de gas que viene de camisea pasa a 10 kilómetros de la ciudad de Ayacucho simbólico además y ahí no se necesita LNG con gas comprimido nada más se puede hacer bueno hasta ahora no comienza entonces el tema está íntimamente ligado si no hay plan de desarrollo energético es porque los privados son aquellos que dicen lo que hay que hacer en el mercado de la energía en el Perú y son los dueños de la molécula y es por eso y ya con esto voy a terminar que tampoco quieren que haya una empresa pública que tenga determinadas funciones de la más alta importancia por ejemplo en lo que concierne a el cambio en la matriz energética en Bolivia en Colombia en Argentina en México la iniciativa para el cambio de la matriz energética y de la gasificación y la masificación del gas ha sido hecho por las empresas estatales son las que hicieron las primeras inversiones en los tubos en las redes de conexión domiciliaria hoy día Bolivia que comenzó después que nosotros tiene ya 500 mil conexiones domiciliarias descentralizadas La Paz tiene solo una parte Oruro Cochabamba Sucre Potosí 500 mil conexiones por 5 personas por hogar son 2 millones y medio de personas en Bolivia de una población de 10 en menos tiempo que nosotros el 25% tiene gas natural domiciliario en el Perú tenemos ya 12 años y tenemos 350 mil conexiones en Lima y 30 mil en Ica 380 mil multiplican por 5 un millón y algo de una población de 30 millones de habitantes ¿y por qué? porque se demoran porque el Estado no interviene no subsidia porque para la empresa privada abastecer gas domiciliario no es negocio el negocio viene en abastecer las grandes centrales térmicas en abastecer a las industrias lo que es abastecer el consumo domiciliario es nada es un cuarentavo en estos momentos de todo lo que se consume como gas de camisea la cuarentava parte está en gas domiciliario y sin embargo es importante para Colombia es importante para Bolivia es importante para Argentina pero para Perú no lo que el privado puede ir avanzando y si cuesta ochocientos novecientos dólares que pongan el gas en tu casa desde la calle el Estado no da un crédito como Cofide algo que se pueda ir pagando nada y los privados cobran unos servicios etcétera pero no les interesa tanto porque no es su negocio aquel de abastecer a la sociedad de una energía barata entonces eso tiene que cambiar ahí está el rol de Petro Perú bueno ya no me voy a explayar más no voy a tener el tiempo en lo que significa la refinería etalara en lo que significa la explotación de petróleo en lo que significa ser un referente para los precios hay muchas cosas estoy seguro que Juan las va a tocar pero a mí me parece que el tema central y fundamental es la recuperación de la soberanía del Perú sobre sus recursos naturales fundamentalmente los hidrocarburos esos hidrocarburos deben ser del Perú aquí tenemos que pasar a renegociar esos contratos para que sean contratos de servicios o tenemos que renegociar esos contratos para que el Perú decida el destino de la molécula esto va para acá señores el Perú lo quiere en el Cusco lo quiere en Puno o lo quiere aquí o lo quiere allá y ahí va se le pagará el precio pactado pero va y no es que se demora y que no se puede y y que verdaderamente somos vasallos siervos en nuestro propio país de nuestros recursos naturales y eso es uno de los temas centrales de este foro de soberanía energética el foro de la soberanía quiere decir no o sea incluso miren no he hablado la parte todavía de la renta porque es tradicional haber entrado por la renta también podemos tocar la renta pero en este momento creo que se puede discutir el tema es una capacidad de decisión sobre qué cosa queremos hacer con nuestros recursos para tener una matriz energética acorde a nuestras necesidades eso es soberanía además de una captación importante de la renta evidentemente yo creo que esa comprensión y ese combate y esa lucha es uno de los temas fundamentales que nos mueve en este foro y que queremos compartir con ustedes muchas gracias